Mi mano en tu cintura, sube temperatura Vámonos al antro que ya casi apertura Con este beat caliente, yo pongo el ambiente Ya es suficiente, pues entro por tu mente La base está sonando y todos van bailando En esta super party, todos la están gozando Poniendo la guaracha, el DJ se emborracha Vamos a la playa, pues esta es mi racha Ganando como siempre, entrando por tu mente Este es mi guaracha, para toda la gente Cuando escucha guaracha Cuando escucha guaracha En tres, en dos, en uno Dale Mi mano en tu cintura, sube temperatura Vámonos al antro que ya casi apertura Con este beat caliente, yo pongo el ambiente Ya es suficiente, pues entro por tu mente La base está sonando y todos van bailando En esta super party, todos la están gozando Poniendo la guaracha, el DJ se emborracha Vamos a la playa, pues esta es mi racha Cuando escucha guaracha Cuando escucha guaracha Cuando escucha guaracha Cuando la nena escucha guaracha se pone borracha ahí va la mano, arriba 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 la humana, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, arriba la... Ey, con el fundón con la mano, arriba, que esto se va a descontrolar, en tres, en dos, en uno. ¡Dale! Gracias por ver el video.